Visitamos el Ministerio de Salud Pública para dialogar con la Magister Karina Rodríguez, epidemióloga del Distrito 5 de 7, correspondiente al Cantón Guaquillas, Ardillas y Las Lajas. Informa cómo se viene trabajando en charlas de prevención del dengue y otra enfermedad vectorial. Además, pide la colocación de ábate y de biolarbicida a través de la entrega del SNEN y la colaboración ciudadana dentro de los domicilios. Se hace prevención y promoción. En Cantón Ardillas existen más casos de dengue. También se trabaja binacionalmente entre Ecuador y Perú. Ratifica la fumigación y destrucción de criaderos, las mingas y otras actividades que son parte del trabajo del Ministerio de Salud Pública. La parte de vigilancia de la salud pública en cuanto a los trabajos que nosotros estamos realizando principalmente están dirigidos en base a los lineamientos de nivel nacional, como son cinco componentes, de los cuales está la parte de vigilancia epidemiológica que la representa mi persona, en donde se ha dado capacitación a los médicos de todas las unidades operativas en cuanto a dengue, chikungunya, y se han establecido los planes de contingencia para lo que es vigilancia epidemiológica en todas las 19 unidades de nuestro Distrito de Salud. También estamos haciendo por la parte del segundo componente que es promoción y prevención, actividades de capacitaciones dentro de las unidades operativas, donde tanto en Arenillas, en los dos hospitales se está dando charlas educativas en consulta externa para que la comunidad sepa acerca de esta enfermedad, ya que de ellos depende la destrucción de los creaderos, porque nosotros como salud hacemos la parte de educación, pero ellos son los que generan muchas veces los creaderos dentro de sus casas, entonces necesitamos el apoyo, esto es un trabajo en equipo, salud, Ministerio de Salud Pública, las instituciones que se nos unan y también especialmente la comunidad. Entonces se están dando estas capacitaciones, esto está a cargo de la doctora Mónica Paz, quien está dirigiendo el componente de promoción y prevención, y cada mes hacemos un informe mensual de todas las actividades y todas las charlas que se están dando para dengue, chikungunya. Si alguna institución pública no ha recibido información acerca de esto, nosotros les indicamos que ellos vengan a solicitar y nosotros estamos prestas para dar capacitaciones. El tercer componente es la parte de estrategias de prevención y control, en donde está trabajando lo que es el control vectorial. Actualmente estamos trabajando en casos de dengue en el Cantón Arenillas, pues entonces se está trabajando con los compañeros en lo que son fumigaciones de casos, destrucción de creaderos. Entonces estamos con un poco también periodo de transición por motivo de que tenemos personal que está trabajando también en convenios internacionales, como un convenio binacional con el Perú, entonces están trabajando en el condón fronterizo, en la parte binacional, en donde están haciendo abatización. Se está haciendo abatización por parte del Perú y también se está haciendo la abatización por parte del lado ecuatoriano. Estamos haciendo también la vigilancia de chikungunya. Entonces se está haciendo esta captación de febril estando en el hospital de Arenillas, como lo está manejando el doctor Ronald Figueroa y aquí en el hospital de Guaquilla, los compañeros médicos de emergencias. La señora Jaime Roldoja, Aguilera, Mauro López, Téveja.